Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol, Antioquia. Somos la regional anfitriona de un evento del gremio a nivel nacional que es Expo Camacol, la Feria Internacional de la Construcción, la Ingeniería, el Diseño y la Arquitectura, que este año se realiza como cada dos años en Medellín, del 21 al 24 de agosto próximo. Vamos a tener más de 4.000 citas de negocios, 300 conferencias, un encuentro con alcaldes para identificar las sombras y proyectos que van a realizar en los próximos años y el sector privado en alianza puede ayudar a que sean una realidad. Es una feria donde se van a destacar las innovaciones, los productos de sostenibilidad y Colombia se constituye en una despensa de insumos y materiales de construcción para Latinoamérica, el Caribe y muchos estados de Estados Unidos. Así es que la cita de este año para el que esté en el mundo de las construcciones es Expo Camacol, en Medellín, del 21 al 24 de agosto.